Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Esta semana se publicó un nuevo informe de Luzda. En los Estados Unidos y en el mundo, las existencias del maíz y la soja son mayores a las esperadas. ¿Cómo impactará en los precios de los commodities? Una entrevista realizada al licenciado Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, tal cual lo decís, el martes salió este informe de Luzda y contrariamente a lo que venían pasando los informes previos, donde las variables se venían ajustando por demás y más de lo que esperaba el mercado, en este último informe, en particular con las existencias finales, que son las existencias, son lo que sobra luego de comercializar, de consumir, fueron mayores a las esperadas por el mercado, tanto en soja como en maíz. Entonces, esto obviamente fue una señal de alerta para el mercado y decir, bueno, parece que no se está ajustando tanto la oferta. Esto se tradujo ayer, donde el precio de la soja bajó casi 11 dólares por tonelado de venir de cuatro días que venía subiendo y eso provocó un recorte en el precio. Sin embargo, más allá de esta situación y de esta publicación de un informe, cuando uno analiza los datos, todavía estamos viendo niveles de consumo, niveles de exportaciones récord, que es una demanda muy fuerte, entonces también tenemos como un sostén para los precios. Pero la señal de alerta que está poniendo esto es que, bueno, le está cortando un poco la racha alcista que veníamos teniendo, producto de esto de que la oferta estaría encontrándose con la demanda y que no tendríamos ese problema de escasez que así que los precios subieran. Y un dato muy relevante, Iván, es que aquí en Luzga lo que estaba poniendo era, estaba mostrando los datos de producción de Sudamérica, tanto de Argentina como de Brasil, de Brasil incluso incrementó la producción de soja, sin embargo todavía queda un camino por recorrer, en Brasil tuvieron algunos problemas climáticos, la soja se sembró tarde, puede llegar a haber alguna variación negativa en esa producción. Y un dato también muy relevante es que ajustó muy poco la producción argentina, pero ayer salió un informe de la Bolsa de Comercio Rosario, donde recorta en 4 millones de toneladas la producción de soja, y eso no se vio reflejado en el informe. Entonces, también por eso ahí le puede dar un incremento adicional a los precios, porque más allá de la foto que mostró Luzga el martes, acá estamos en plena campaña en el hemisferio sur, todavía recién está comenzando muy tímidamente la cosecha, que se va a extender hasta mediados, hasta mayo, junio, entonces todavía queda un largo camino por recorrer, que eso le va a seguir introduciendo variabilidad a los precios. Así que obviamente hay que seguirlo en las próximas semanas, pero lo que vimos ahora era que tenemos estas existencias, este sobrante mayor de lo esperado, y eso se trabaja con un recorte en los precios. Sin embargo, no es para alarmarse, esto es para el productor, no es una señal de que los precios van a caer y se van a desplomar, sino que les pone un freno a este gran áncer que tuvieron los precios cero grano en todos los últimos meses.